Defensores de derechos humanos reclamaron en Cali garantías para su ejercicio. En 14 meses, 156 activistas han sido asesinados. Paola Fernández habló con Walter Agredo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. ¿Qué dijo la activista social? Paola, buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Mire, se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hablar sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En esta audiencia participaron diferentes líderes sociales. Ellos rechazaron el asesinato sistemático que se viene presentando en el país, denunciaron que los paramilitares siguen siendo la principal amenaza para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y también señalaron que se debe terminar con la estigmatización de la labor que vienen realizando los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Los integrantes de organizaciones sociales y de víctimas manifestaron su preocupación por las amenazas y atentados a líderes sociales. Lo hicieron en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional. Walter Agredo, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunció que 156 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 14 meses. Nos sigue preocupando el tema de las agresiones que se vienen presentando en el país contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. O sea, nosotros tenemos habida cuenta de que en los últimos 14 meses en Colombia se han asesinado alrededor de 156 personas que han sido líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta audiencia se realizó para examinar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, con el que se incorpora a la Constitución Nacional el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Allí las víctimas rechazaron que los crímenes de la Fuerza Pública, como los falsos positivos, sean incluidos en la Justicia Especial para la Paz, ya que estos, fuera del marco del conflicto armado, lo que buscaban era prebendas personales. Los crímenes o los asesinatos que fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que no fueron en el marco del conflicto colombiano, no deberían pasar por la Justicia Especial para la Paz. Nosotros creemos que si llegan a esa instancia, podríamos estar asistiendo a un momento de impunidad total frente a este caso. Nosotros creemos que no fueron actos del servicio, no fueron actos en el marco del conflicto armado, sino que fue toda una empresa criminal y asesina la que se instauró. Agredo manifestó también que es alarmante que se hable de garantías de no repetición cuando el Estado insiste en negar la presencia paramilitar, que amenaza y atenta contra las comunidades. Lo más aún lo que nos preocupa es cómo el gobierno y el Estado colombiano niegan que en un país como Colombia exista el paramilitarismo cuando son los mismos paramilitares. En convivencia y en connivencia con la Fuerza Pública, Policía y Ejército, siguen asolando, digamos, el campo, pero siguen asolando y persiguiendo las labores nuestras, que como lo repito, es legal y es legítima. Para este defensor de derechos humanos es necesario que en un momento histórico en el que se logró un acuerdo con las FARC-EP y en el que se está dialogando con el ELN existan garantías para quienes desde los territorios han trabajado por la construcción de paz. En esta audiencia pública también se hizo un llamado al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía, al Gobierno Nacional, para que se galanticen los derechos de los líderes sociales en el país. Esta es toda la información por el momento. Continúe usted, Stephanie, con más en estudio aquí en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Paula, gracias. Hay preocupación por la aparición de grafitis...